Hasta aquí, la agricultura, la ganadería, dicen hasta aquí. Salen al campo a reivindicar y a defender lo nuestro. Estamos asistiendo a la manifestación de tractores más potente de toda la historia, convocada por encima de partidos políticos y apartándose de los sindicatos que dicen los propios agricultores están vendidos al gobierno. Como no tenemos el apoyo de ni sindicatos, ni de gobierno, ni de nadie... Y esto lo habéis movido en redes hasta el punto de que el gobierno ha dicho no quiero que me colapse en Madrid, no os dejan entrar. No nos dejan entrar, nos han estado, entre comillas, toreando casi toda la mañana, pero no nos... Y os tienen dando vueltas aquí en Argambu. Nos tienen dando vueltas, pero nos tienen toreándonos porque delegación de gobierno no lo ha permitido. Nos hemos juntado por el bien del campo, esto es inaguantable ya. Nos meten tanta burocracia, nos están metiendo productos de terceros países... De Marruecos. ...sin ningún tipo de registro sanitario, sin ningún tipo de... Vamos, esto no hay conciencia. Con todo lo que os piden a vosotros, ¿no? Para estar de acuerdo con lo que pide la Unión Europea, pero nos la cuelan. Nos la cuelan por todos los sitios. Dijamos que las cosas sean justas, se dicen justo, menos trabajo burocrático, y que el dinero llegue de verdad a todos los que estamos aquí. Somos los que nos levantamos a las 5, a las 6 de la mañana, y llegamos con la noche a la manifestación. ¿Qué pasa? ¿Por qué os manifestáis? Porque ya no podemos más. Estamos viendo que no somos capaces de dejarnos a nuestros hijos su legado, porque este trabajo no lo van a poder ejercer. Es que no van a poder, es que no les vamos a dejar. O sea, la política, lo que dicen, la Agenda 2030, os está matando. La Agenda 2030 es un compromiso que han adquirido unos gobernantes sin conocimiento de causas sobre la agricultura, sobre el medio ambiente, sobre las producciones, y por el impacto que puede tener para la ciudadanía europea el consumo de productos extracomunitarios, que no vienen sin ningún tipo de reglamentación. Al final, la Agenda 2030 es un engaño. Cada uno que se lo tome, te lo pintan muy bonito, pero de bonito no tiene nada. La realidad es esta. La realidad es esa. Cada uno que se lo tome como quiera, pero la Agenda 2030 es una mierda. La Agenda 2030 tiene que ir fuera. La soga que nos están poniendo, la soga verde que nos están poniendo en el cuello, esto ya nos aprieta de tal manera que no podemos vivir. Qué casualidad que todos los agricultores estemos hasta las mismas narices de Europa. Algo está pasando, ¿no? A lo mejor es que algo se está haciendo mal. Y qué casualidad que todos los agricultores estéis en contra de la Agenda 2030. Todos los agricultores estamos haciendo la Agenda 2030, pero además con conocimiento de causa. Misma exigencia para los países extracomunitarios. Realmente lo que piden es lógico y de sentido común y es defender lo nuestro. Sí, lo nuestro. Y es que al final aquí estamos todos. Estamos nosotros porque lo criamos, pero esto es para todos. Claro. Y o todos o nadie come. Lo nuestro, lo nuestro. Porque si nosotros no vais a poder comer vosotros. Pues que tenemos agricultura, que tenemos ganadería, que tenemos lo nuestro, que tenemos que reivindicar y cuidarlo, pero que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida y además se nos olvida que tenemos una agricultura de calidad. Una agricultura de precisión. Los agricultores europeos somos unos profesionales. Pero unos profesionales a la hora del ambiente laboral, con nuestros trabajadores, con nuestras maquinarias, con nuestros compromisos y luego a la hora... Y respetando los derechos laborales de los trabajadores españoles. Correcto. Por eso te digo, tomas una normativa laboral muy exhaustiva. Nosotros lo que pretendemos es vivir del campo. Es que nos dejen trabajar, que nos dejen producir de la manera que siempre hemos producido. Te vienen con las subvenciones, las subvenciones. Que se dejen de subvenciones, o vale o no vale. Si no vale, cerramos el chiringuito. Que ya nos compran. Pero no nos pueden estar dando de comer. No nos pueden estar dando para darnos de comer unas subvenciones que no van a generar beneficios. Las limosnas, los restos. No queremos eso. ¿Qué le decimos a Sánchez? ¿Qué le decimos a Sánchez? Que se vaya a tomar por culo. A Sánchez lo único que hay que decirle es que sepa y apresa que ni con el sinvergüenza del ministro, ni ninguna organización agraria han tenido narices o cojones a organizar lo que hemos organizado los pobres agricultores. O sea que se tienen que reunir con vosotros, no con los sindicatos. Nada, con Megambas. Sí, ellos hablan del cambio climático, de cuidar, de la higiene. El cambio climático en Europa, en el mundo le toca las narices. Que un negrito esté trabajando de sol a sol por 10 euros para traer unas naranjas contaminadas, eso nos suda las narices. Mientras en España y en Europa lo estamos haciendo acorde con la ley. A la agricultura y a la ganadería se le va a unir la pesca y el transporte en estos días. Todos en contra de la Agenda 2030 y todos en contra de la ruina dictada y no votada por alguien en Bruselas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!